Gracias, desde la Corte Suprema de Justicia hasta la una de la tarde inicia este pleno. Me acompaña el director de comunicaciones del Poder Judicial, Melvin Duarte, también abogado. Nos explica, retornan abogados hasta la una treinta a razón de qué puesto que estaban convocados para las ocho de la mañana. ¿Cómo está? Buenos días. Sí, muy buenos días. El pleno de hoy estaba convocado para las ocho treinta de la mañana. Se hizo pues un tiempo de espera en lo que los magistrados pues estaban, por supuesto, incorporándose. y posteriormente tuvimos la noticia de la salida del edificio del administrador Alinajera que por una situación de tipo personal de emergencia tuvo que salir. Por lo tanto, se determinó por parte de la presidencia convocar a los presentes para la una treinta de la tarde que sería el momento en que estaría dando continuidad a este pleno que ya había dado inicio en el pleno anterior, con su apertura en cuanto al tema y se pospuso para este día. ¿Se confirma la participación de la abogada Roxana Morales? En efecto, ha sido convocada y estuvo ya presente esta mañana la magistrada Roxana Morales, que es magistrada de corte de apelaciones en el área del trabajo y ella ha participado en una gran cantidad de plenos, ¿verdad? Tanto en la corte anterior como igualmente en esta corte. Ahora, hay que decirlo, abogado, ¿por qué razón la abogada independiente que se había convocado, que integraba la lista nómina de 45, que fueron al Congreso, no se hizo presente? Entiendo que ella no podía comparecer hoy por algún tipo de compromiso, entonces igual se llama a otro de los magistrados que forman parte de la nómina de 45, entre los cuales están los que son parte de la institución y los que no, que en ese caso los que no pasan por el proceso de la juramentación, como se hizo con la abogada Medina en la sesión anterior. En el caso de la magistrada Oda Linajera, pues no es necesario, porque ella ya es juramentada como funcionaria y ha participado ya en una buena cantidad de plenos de Suprema Corte. A eso iba la aclaración de que siendo magistrada de apelaciones Roxana Morales no requiere de juramentación para ser parte de este pleno. No, es que no pasa nada con este tipo de situación, ¿verdad? Y todas las formalidades se siguen en el caso de quien pueda integrar. En el caso de la magistrada Roxana Morales, pues no es necesario una juramentación, juramentación porque ella ya es funcionaria de este poder del Estado, magistrada de corte de apelaciones, ya ha participado en no solamente los plenos de Suprema Corte, sino también en las sesiones para realizar los exámenes de notario, y en ese sentido no existe ningún tipo de impedimento de acuerdo a lo que establece el reglamento de la Corte Suprema. ¿Quién participa vía Zoom? Vía Zoom se estará integrando el magistrado Roy Pineda, que igualmente estuvo en la discusión del pleno anterior. Él se encuentra fuera del país por una situación de salud, pero ha manifestado siempre esta voluntad de poder participar en la discusión. Por lo tanto, el equipo técnico está preparado para que se pueda garantizar su participación bajo la vía virtual. Muchísimas gracias. El abogado Melvin Duarte, él es el director de comunicaciones en el Poder Judicial del país, explicándonos los detalles de este pleno para punto único, la ley de amnistía, el decreto de ley 04-2022. Vamos a estar pendientes del inicio, por supuesto, y de lo que acontece aquí en la Corte Suprema de Justicia. Con ustedes a Estudios Principales. Compañero, buenos días. Gracias, Fanny. Entonces, la magistrada Roxana Morales sustituiría a quién, para que quede claro. Me repite la consulta a Fran, si no le logré escuchar. Sí, sí. ¿A quién va a sustituir la magistrada Roxana Morales? Sí, ella sustituye a la magistrada integrante permanente, Marta Delia Merino, que igual no puede estar presente por un compromiso, y por eso se ha llamado a integrar a la magistrada Morales. Muchísimas gracias. El abogado Melvin Duarte, así las cosas. Abogado, si quiere, para que los compañeros ahí lo puedan abordar, así las cosas. En conclusiones, en lo que está pasando, vamos a esperar hasta la 1.30 que ingresen los magistrados y los que participan, el abogado y magistrado Walter Miranda, Rubenia Galeano, Rebeca Raquel, Gaudi Bustillo, Mario Díaz, Ani Ochoa o Dalis Najera, que es por quien se retrasó el inicio de este pleno, Nelson Mairena y Roy Pineda. Recordemos quiénes son los integrantes propietarios, pero que son suplentes. Suplentes, Marvin Espinal, Luis Discoa, José Pineda, Aida Linares, Felipe Spir, Roxana Morales, que sustituye a la magistrada Marta Merino, en este pleno que tiene como tema único la amnistía política, como se le conoce al 04-2022. Con ustedes, a Estudios. Gracias, Fanny. Habría que consultar también quién nominó a la magistrada porque hay muchas dudas todavía y a la 1.30 sería entonces cuando iniciaría nuevamente esta sesión de pleno de la Corte Suprema de Justicia para conocer. Hoy se va a determinar, los magistrados van a determinar si es inconstitucional o no la ley de amnistía política que ha beneficiado ya a varios funcionarios, por ejemplo, exfuncionarios del expresidente del gobierno, del expresidente Manuel Zelaya.